¡Hola cocinillas! Bienvenidos una vez más a Rebeca Cocinitas. Hoy venimos a hacer una receta tradicional de toda la vida de Dios, que queda muy rico y con super pocos ingredientes vamos a hacer un guisito delicioso. Se trata de unas salchichas al vino tinto, aunque podéis también hacerlas al vino blanco, que también se hace muchísimo. Pero bueno, esto ya van gustos, como digo yo. Pues nada, ingredientes en la cajita de información y después de esta intro pausando el vídeo. Ya no me enrollo más, no os muevas de ahí porque comenzamos. En primer lugar vamos a limpiar una cebolla y la vamos a cortar a taquitos finitos. Cuando la tengamos lista, la reservamos. Vamos también a pelar unos dientes de ajo. Y cuando tengamos los ajos limpios, los vamos a laminar. Reservamos. Aquí tenemos unas salchichas frescas. Vamos a prepararlas y las vamos a preparar de esta manera. Vamos a quitarle las cuerdecitas que trae. Y les vamos a hacer un par de cortecitos finitos a cada salchichita. Cuando las tengamos listas, nos vamos al fuego. En una olla vamos a poner aceite de oliva y vamos a esperar a que se caliente. Cuando esté el aceite caliente, vamos a añadir los ajos y la cebolla, todo junto. Le vamos a añadir también un poquito de sal. Removemos y vamos a esperar a que las verduritas, o más bien la cebolla y el ajo, estén pochaditos. Cuando ya tengamos la cebolla y los ajos con un colorcito dorado, vamos a añadirle también las salchichas. Y estas las vamos a ir removiendo un poquito para que se vayan dorando también. Mientras se van haciendo, vamos a añadirle también un poquito de perejil seco o fresco. Esto ya un poco al gusto. Y como he dicho, vamos a esperar a que estén un poquito doraditas. Una vez que tenemos las salchichas, aunque no se vea bien en cámara, están ligeramente doraditas. Ligeramente. Vamos a añadirle vino tinto. También podéis añadirle vino blanco. Y vamos a cubrirlas bien con el vino tinto. Una vez que las tenemos bien cubiertas de vino tinto, ya os he dicho que podéis añadirle también vino blanco. Muchísimas personas lo hacen con vino blanco y quedan deliciosas. Pero a mí me gustan como quedan con el sabor del vino tinto. Me parece que quedan más sabrosas. Vamos a añadirle un cubito de caldo de carne, opcionalmente. Y si nos gusta añadirle este tipo de concentrados, podéis añadirle sal al gusto. Yo voy a ponerle una pastillita para que le dé un saborcito. Y ahora vamos a esperar a que el alcohol reduzca y además también la salsa vaya evaporando y vaya reduciendo. Aproximadamente lo vamos a dejar unos 25-30 minutos a fuego bajito y removiendo. Iremos probando. ¿Qué nos gusta? ¿La dejamos así? ¿Qué no? Pues seguimos con ellas cociendo hasta que veamos que la salsa está a nuestro punto. Pues nada, yo voy a quedarme aquí mientras se hace y ahora os lo enseño. Ya han pasado aproximadamente unos 40 minutos. Ya lo podemos dejar así. Si queremos la salsa más espesa, la podremos dejar un ratito más. Yo ya, para mí, a mi gusto, ya está porque a mí me gusta añadirle siempre un poquito de salsa por encima. Así que voy a prepararlas en un plato y os lo enseño. Y aquí tenemos nuestras salchichas al vino tinto. Quedan deliciosamente deliciosas. Y es que tienen un colorcito que como veis solo dan ganas de comer y mojar pan en esta salsa. Pues nada, cocinillas, yo ya no me aguanto más y voy a probarlas. Y aquí tenemos nuestras salchichurris que están súper buenas y ya habéis visto que forma más tradicional y más fácil de hacerlas. Vaya, que os va a quitar muy poquito tiempo de la cocina y os va a quedar un plato de 10. Yo, como siempre, me voy a probar estas deliciosas salchichas que quedan... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Madre mía! Esto está de muerte. ¡Mmm! La receta queda súper jugosa, con muchísimo, muchísimo sabor. Y es que no le hace falta más nada. Ya habéis visto que con poquitos ingredientes se pueden lograr hacer platos de 10 y que además llenan muchísimo y os salvan mucho, mucho, mucho en la cocina. Así que si tenéis prisa, este plato es fantástico. Bueno, pues ya sí que sí. Darle a like al vídeo, suscríbete al canal, comparte en tus redes sociales que me ayudarás muchísimo. Y comenta en comentarios si quieres que prepare alguna receta o si tienes alguna dudita de alguna receta que yo haga. Pues nada, me quedo con mis salchichas. Un beso muy grande y nos vemos en próximas recetas. ¡Chao! 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 Gracias.